¡Ahí! ¡Ajá! ¡Primera calabaza lograba! ¡Uuuu! ¡Good morning! ¡Good morning! ¿Cómo están? ¡Monoriel! ¡Qué lindo! Confío que estén muy bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes. En el video de hoy quiero hacer una búsqueda. Porque ustedes saben que me encantan las búsquedas. Y Disney siempre tiene. Y ahora en Disneyland tienen esta por Halloween. Que está todos los años. Es una búsqueda de calabazas de Pluto. O sea, como que Pluto está buscando las calabazas. Hay que ayudarlo a encontrarlas. Estas son... Miren los diseños que están increíbles. Se fijan ahí. Dice, ¿pueden ayudar? ¿Puedes ayudar a Pluto a olfatear estas 13 calabazas juguetonas? Estos son los stickers que tenemos que ir poniendo aquí en el mapa. Si se fijan, ahí nos va diciendo los lugares donde están las calabazas. Así que vamos a recorrer el área de Downtown Disney, que es donde se hace esta búsqueda. Cosa que encuentro genial porque ni siquiera hay que pagar entrada a los parques. Se hace en Downtown Disney que la entrada es gratuita. Esto sí me costó 10 dólares y cuando lo completemos nos dan un vasito. Entonces al final uno paga como 10 dólares por el mapa y el vaso. Sin más preámbulos, empecemos con nuestra búsqueda. Ok, voy aquí a World of Disney, que de hecho fue la tienda donde compré este mapa para buscar la primera calabaza. Esta es World of Disney, de hecho. Miren ahí cómo le hacen comercial de los nuimos. Ya chicos, estoy acá en World of Disney, estoy mirando. Me puse lentes porque si no, no veo nada. La vi. Ahí está. Encuentro demasiado emocionante que además la primera calabaza que encontramos es Mickey. ¿La ven? Ya, estoy con una mano, así que esto es extremadamente difícil. Estoy tratando de apoyarme, a ver si aquí lo logro. Vamos. Ahí. Primera calabaza lograda. Dice World of Disney External Waterfall. O sea, por la otra salida, por la salida de la tienda parece que hay otra. Vamos hacia allá. Ok, no era en World of Disney, sino que era en la cascada que queda aquí al frente. Y tenemos ahí a Moana. Qué genial. Encuentro demasiado original tener calabazas con diseño de personajes Disney. Ya. Moana, entonces vamos a sacar el sticker. Son un poco difíciles de sacar estos stickers. Ahí está. Me va a ir acá. Lo estoy haciendo al revés, así que no sé cuán bien me quede. Ahí. Tan, tan, tan. Y ahora, ¿cuál nos quedará más cerca? El Starbucks quizás. Estábamos al lado del Starbucks. Y la encontré, miren. ¿Es la de Mrs. Potts? ¡Ay, está genial! Creo que esta es la que más me gusta. Hasta el momento. Entonces, Mrs. Potts. ¿Se fijan que está full música de Halloween de Jack? Y Mrs. Potts estaba en el Starbucks. Starbucks East. Encontré la tienda de dulces. Marceline Confectionary. Dato interesante. Se llama Marceline porque ese es el pueblo donde nació World Disney. Pero no veo calabazas al exterior. Debe estar adentro. Miren qué tienda más linda. Ya está decorada con cosas de Navidad. Wow. Ok, pero no veo nuestra calabaza. Qué raro, ¿no? Me dieron una pista de que va a estar en una de las ventanas. Así que aquí tiene que ser, creo yo. ¡Ah, no! Sigue hacia acá. Ahí está. Miren qué genial. Porque acá vemos parte como de la cocina. Donde están preparando las manzanas confitadas. Miren las manzanas envenenadas. Las manzanas de mini. Y ahí arriba, ¿lo ven? Sé que el reflejo está un poquito complicado. Pero es la calabaza de Donald. Miren acá cómo están preparando. ¡Miren acá cómo están preparando! Ok, ¿qué número de calabaza es esta? Hemos avanzado bastante rápido. ¿No encuentras? Aquí estamos. Necesitamos la calabaza de Donald. Que está en la dulcería. Incluso hay una en la tienda de Star Wars. Que obviamente va a ser esta, ¿no? Ahora vamos al Uva Bar & Café. Que vi que estaba al lado de Marceline. Aquí está. Restaurant & Uva Bar. Estoy mirando hacia todos lados. Miren. Seguí hasta el final del restaurante. Todavía no encuentro la calabaza de Uva. Pero sí, llegué a Disney Home y ahí está la calabaza de mini. Y miren, me llamó mucho la atención. De acá tienen agüita para los perritos. Disney Tales. Hydration Station. Estación de hidratación. Ahí está. Disney Home. Y qué raro porque todavía no encuentro el de Uva Bar & Café. Voy a pasar de nuevo para asegurarme. Ahora me voy acercando a Ralph Brennan's Jazz Kitchen. Que es este restaurante inspirado como en Louisiana. Entonces mi teoría es que acá va a estar la calabaza de Tiana. A ver, miremos hacia arriba. Allá está. Allá está el final. Ahí tenemos un mejor vistazo. De la calabaza de Tiana. Que es con su vestido verde del final de la película. Ok. Momento de Tiana. ¿Puesta sacar estos stickers? Y no quiero hacerles daño. Ahí está. Calabaza de Tiana. En Ralph Brennan's Jazz Kitchen. ¡Yay! Acá estoy llegando a Salt & Straw. Esta es una heladería. Que a propósito mi amiga me dijo que es exquisita. A ver si la probamos. Ahí está. Tenemos la calabaza de Pluto. Miren como tiene su oreja levantada. Me acabo de fijar que esto acá afuera. Es el Uva Bar. ¡La vi! Está allá arriba. Está súper escondida. Y esa es la calabaza de Goofy. En fin, probablemente no. Un día. Ahí está. No les había mostrado que ya pegué la de Pluto. Ahí. Y ahora entonces Goofy. En el Uva Bar. Esta es la tienda de Pintraders. Como ven es al aire libre. Y allá arriba está. Es la de Pinocho. Al lado del símbolo de Pintrading. Ya que tenemos una calabaza de Pinocho. Voy a ver si encontramos algún pin de Pinocho. A ver, esos son piratas. Pinocho no es un pirata. Que yo sepa. Tampoco es de Star Wars. Tampoco es Pixar. Tampoco es... ¡Ay! Amo estas coronas. Yo creo que... Me voy a llevar una de esas. Son demasiado hermosas. A ver, princesas. Mickey y amigos. ¿Dónde podría estar Pinocho? Holidays and celebrations. Aquí debería estar. Películas animadas, ¿no? Aquí está. Miren. Tenemos ese Pinocho. ¡Ay! ¡Qué curioso eso! Son como dos Figaro. Mi lado salvaje. ¡Qué raro! Tenemos también a Pepe y Grillo. Y parece que esos son los de Pinocho. Este me gustó mucho. Porque está... Se nota que es como muñeco, ¿no? Mucho. Me encanta. Y cuesta... Es amarillo, así que 13 dólares. ¡Qué hermoso este! ¡Oh! ¡Maravilloso! 16 dólares. ¡No! No, es que esto es demasiado hermoso. A ver si encuentro algún otro... ¡No! ¿Qué onda estos pins? Pero no veo otro... De la película que estamos buscando. Miren qué curioso. Delísimo Choir. Chicos, encontré mi calabaza favorita. En Splitsville está la calabaza de Baymax. ¡Miren qué adorable! Baymax es tan adorable que incluso es adorable en formato calabaza. Ya, chicos. ¡Baymax! Que está tan lindo. Ahí está. Y va en Splitsville. Acá. ¡Tan, tan, tan! Me quedó pésimamente pegado. Esta es la estación del monorriel. Miren qué bonita, qué emocionante. Y acá arriba... Veo la calabaza de Daisy. ¡Qué! No se ve bien en la cámara. Ya, aquí está. ¡It's Halloween! Ahí está Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. En la estación del monorriel. Esta es la tienda de Star Wars. Que es Star Wars Trading Post. Así que... Obviamente acá tiene que estar la de BB-8. Mmm, parece que está allá. Como justo escondido ahí por el verde. ¡Ahí está! BB-8 en formato calabaza. Y miren la temática de esta tienda. Es increíble. Miren. Muy genial, ¿o no? Como extensión de Galaxy's Edge. BB-8. Lo que significa que ya podemos deducir que la última, que es Lilo y Stitch, está en esa pastelería Bakery La Brea. Terminado. ¿Qué les parece? ¡Carras! ¡Yay! Aquí entonces vamos a retirar. Vamos a canjear nuestro vaso. Hola, ¿cómo estás? ¿Lo terminé? ¡Allá, perfecto! ¿Y cuál de los primeros pasos que estás haciendo hoy? ¡Oh, esa es una muy buena pregunta! ¿Cuál escogemos, chicos? Este de Minnie. ¡Hasta la fecha de Halloween, Tippi Dale! ¡El Mickey, por favor! ¡Sí! ¡Eso es mi favorito! ¿En serio? ¡Sí! ¡Muy buena opción! ¡Sí, muy buena opción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bienvenido por venir! ¡Muy bienvenido por ir a trabajar a la biblioteca en Vancouver! Y así me llevo mi agüita o mi té. ¡Feliz Halloween! ¡Muy bienvenido por ir a la biblioteca en Vancouver! ¡Muy bienvenido por ir a la biblioteca en Vancouver! Aquí con los Muppets de fondo. Muppets de la mansión embrujada. Termino este video de la búsqueda de calabazas en Disneyland. Estuvo súper entretenido. Ustedes saben que en general me encantan las búsquedas. Así que lo pasé súper, súper bien. Y creo que es una actividad que a veces no se conoce. O no se conoce tanto. En general en los festivales en Epcot hay de estas búsquedas. Y ahora saben que también en Halloween, en Downtown Disney. En Disneyland, California por si lo quieren hacer. Les mando un abrazo gigante. Recuerden sus me gustas, sus suscripciones si necesitan ayuda con sus viajes. Estoy trabajando como agente Disney. Así que si quieren una cotización me pueden escribir a contacto andrealarrave.com Les mando un abrazo gigante y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!